Y cómo duele el alma Cómo duele Emilio Y dice Quisiste a tarde para reconocer Dónde será que te fallé Ay, ay, ay Perdí mi tiempo, mucho lo entendí Ya te mis sentimientos esconder Cuando se pierde aquel amor querido Se siente que la vida se acabó Quisiera echar todo el pasado al río No consigo aliviar este dolor Los hombres también lloran También lloran Cuando se siente a solas A solas Hay veces que no puedes evitar Esos recuerdos Que al alma desmoronan No hay nada más difícil Que sanar un corazón Si se desilusiona Cuando se pierde aquel amor querido Se siente que la vida se acabó Quisiera echar todo el pasado al río No consigo aliviar este dolor Todos los hombres también lloran También lloran Cuando se siente a solas A solas A solas Hay veces que no puedes evitar Esos recuerdos Esos recuerdos Que al alma desmoronan No hay nada más difícil Que sanar un corazón Si se desilusiona Si se desilusiona No hay nada más difícil